Una intensa movilización provocó un incendio dentro de una bodega de autopartes en la colonia San Carlos en Guadalajara. Los hechos sucedieron en el cruce de las calles Analco y Tuberosa. En el lugar, el fuego se propagó por toda la bodega, que abarca una extensión de 40 por 60 metros. En su interior se queman diversos tipos de autopartes de automotrices. Tenemos ya controlado por completo el incendio. Un total de 91 bomberos de las Unidades de Protección Civil de Guadalajara, Tlaquepaque y del Estado, con el apoyo de 45 vehículos, trabajaron de manera coordinada para sofocar el incendio.